Hoy te voy a enseñar cómo es el nuevo sistema de penales en FIFA 23. Un sistema nuevo y novedoso que sinceramente me gusta mucho. Obviamente te invito a darle like, suscribirte, que me carrea una banda. Quiero llegar al millón de seguidores y con FIFA 23 espero llegar. Este nuevo sistema de tiros lo voy a dividir en dos etapas. La primera etapa es donde determinamos precisión de tiro y potencia. La segunda etapa es donde determinamos el lugar a donde queremos patear. Teniendo en cuenta esto, ahora todo será más fácil. Primero determinamos precisión de tiro con la animación de la pelota. Y de la mano de esto tenemos que regular la potencia de tiro como indica la imagen que queremos darle. Luego ya resta solamente elegir el lugar hacia donde queremos patear para que la animación haga todo lo que tiene que hacer. Ahora vamos con otro ejemplo. Mucha precisión y más potencia. Y la atención con lo que tengo para contarte. Verdadero bombazo. Cuanta más potencia y mayor precisión, más difícil es que el arquero pueda detener el penal. Por eso tengo algo que contarte. Hermosa esta animación de Hyper Motion 2. Dentro del modo Moment había un objetivo para practicar penales. Donde debíamos meter un gol. Y lo que me di cuenta es que el arquero siempre se tiraba al mismo palo. Esto por un lado me pareció malo, pero por otro me pareció muy bueno. Porque dije, si yo sé dónde se va a patear el arquero, quiero aprender a patear de una forma determinada, con una precisión y potencia determinada, que me permita siempre convertir gol. Y lo encontré. Y acá comienza esta seguidilla de tiros, donde yo sabiendo dónde se iba a tirar el arquero, quería esquinar la pelota a ese ángulo, pero no terminaba de encontrar la potencia y la precisión perfecta. Si se ven, la potencia de tiro no llega, apenas pasa las tres barras, pero no lograba darle la fuerza suficiente para que el arquero no tenga reacción. Hasta que llegó este momento. En este penal, junto con Neymar, encontré la precisión y miren la fuerza. La ranurita de la fuerza es perfecta. Casi al máximo. Donde encontramos esa fuerza justa que nos permite asegurar el penal y que el arquero no lo pueda atajar. Ahora, todo lo que resta es bailecito de Neymar y esta repetición de Hypermotion 2, que sinceramente le da un plus de calidad y de realismo muy bueno. Miren cómo la pelota literalmente rompe el arco. Entonces, para cerrar el video, paso 1 y paso 2, precisión y potencia y luego dirección. Mi consejo es que tengas mucho cuidado con la fuerza. La fuerza es el factor principal por lo que podés errar un penal fuera del arco. Obviamente, todo lo que vaya dentro del arco también va a tener un mérito el arquero rival de poder atajarlo. Amigos, esto ha sido el tutorial de FIFA 23. Los penales han llegado a un nuevo sistema que de verdad a mí me gusta muchísimo. Y espero en sus comentarios qué les pareció. No olviden de seguirme. Que se viene más FIFA 23. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!